¡Hola, hola! ¡Oh, Butterfly! ¡Oh, Pony! Y plástate, Ricola. Tuve, tuve que destruir la magia. ¿Tuviste que qué? Sí, mira, ya verás. ¡Explosión de narvales! ¿Lo ves? Nada, no hay magia. ¡Guau! Era la única opción posible. Tenía que quitarles el poder a aquellos guerreros. Y después de hacerlo, Marco acabó en su casa. ¿Entonces Kelly y sus amigos, el perro y la persona pájaro, también volvieron a su universo? ¿Eso? Al menos eso fue lo que me dijo Glossary. Vale, y eso tiene mucho sentido. Oye, ¿sabes qué, Pony? Marco ya no está. Mis amigos ya no están. Ahora mismo no necesito tu sarcasmo. Necesito que me digas su honestación. Vale, escucha. Soy tu mejor amiga, ¿vale? Así que seré sincera contigo. Y si Kelly está en su universo, estará llorando. Vale, de verdad que no necesito esto. ¡Es así! Kelly está llorando, derramando hermosas lágrimas de alegría porque va a lomos de su amigo el perro a luchar en una pasada de batalla. ¡Acércame cuando pueda! ¡Hecho! Sigue. Vale, ¿y sabes esa persona pájaro? Su nombre es Espolón. Da igual. Pues ese en este momento está en la taberna saliva de dragón, presumiendo ante unos cuantos amigos raritos de todas las cosas guays que no hizo. Entonces miré a la reina y le dije, Espolón no va en moto por ningún reino. Va en moto por Espolón. Luego sale el reino y al final nos besamos. ¡Oh, cabeza pony! ¡Espera! ¿Qué crees que les pasa a esos tíos de la comisión si no hay magia? ¿Oh, te refieres a la alta comisión de la magia? Vale, el último trozo, ¿quién lo quiere? ¿Omnitraxus? ¿Rómbulus? ¿Serpientes? ¿Nadie? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Sí! Sigo muy triste por lo de Marco. Mira, si tú acabaste sana y salva en Miauni, él estará sano y salvo en la Tierra. Y supongo que Yana estará con él. ¡Oh, Yana! Me encanta Yana. ¡Oh, aquí estás! ¡Tom! Ya empezamos. ¿Cabeza pony no te dijo que te estaba buscando? No, no me dijo nada. Ah, cierto. Esta Artom te está buscando. Gracias, Cabeza pony. Oye, ven, acompáñame fuera. Tienes que ver esto. Mira. Menudo día han tenido. ¿Pueden decirme dónde estaban cuando empezó el terremoto? No tengo por qué hablar con usted sin un abogado. ¿Nos dan libre el resto del día? Disculpen, perdón. Habrán paso. ¿Y mi hijo? Marco. ¡Ah! ¡Un unicornio me hirió! Ah, vale. ¿Ustedes son sus padres? No para de despertar y decir, ¡Un unicornio me hirió! ¿Dónde está Star? Y luego dice eso. Está un poco delirante. Eso ya se le pasará. ¿Por qué no me acompaña en un momento? Vuelvo enseguida, cielo. ¡Oh, mi hijo está delirante! ¡Cómo me alegra que estés bien! ¡Ah!